Hola amigos como estan? Yo soy Yalo, bienvenidos a Suite Hoy les voy a mostrar como hacer para que tus amigos no entren a tu mundo de Minecraft Entonces se van a meter a Minecraft Ok, aquí estoy en la cuenta de mi hermana Se van a ir a jugar Van a, como se dice, a crear un nuevo mundo Crear nuevo mundo Este, ya que hayan así configurado su mundo como ustedes quieran Este, le van a poner aquí en donde dice multijugador Y después, aquí donde dice configuración de la cuenta de Microsoft Aquí les va a salir amigos de amigos, solo amigos y solo por invitación Le van a poner solo por invitación Ya que le hayan puesto aquí, le vuelven a poner el juego Y le ponen crear Ok, ya que estén aquí en su mundo Este, pues ya nadie puede entrar al menos que ustedes lo inviten Y para poderlos invitar le van a poner aquí en donde está este de, como de pausa Y aquí les va a salir mi mundo Les va a aparecer ahí su nombre de ustedes Y le van a poner invitar al juego Y aquí les salen todos sus amigos que tienen ustedes Por ejemplo, invitar a tus amigos a la partida O sea que solamente si tú los invitas pueden entrar Por ejemplo, voy a poner a Axe Enviar una invitación Y así ya puede entrar a tu mundo Y pues ya que te desconectes, pues lo desconecta de tu mundo y ya Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy Nos quiero mucho, nos vemos en un próximo video Adiós